Regresamos con las noticias. Por primera vez en la historia política en Trujillo, el partido Mira se adhiere a la campaña en esta oportunidad a la del candidato Diego Fernando Guerrero, quien aspira a ocupar el primer cargo de esa población en el centro del valle. El partido político Mira en un evento público decidió respaldar el pasado viernes al candidato a la alcaldía del municipio de Trujillo, Diego Fernando Guerrero. Y esa decisión se basó en varios puntos. Primero, la hoja de vida del doctor Guerrero. Al analizarlas se ve que es una persona comprometida con la comunidad, ha hecho trabajo social y en los puestos que ha desempeñado lo ha hecho muy bien. Igualmente se comprometió con toda la comunidad de Trujillo en trabajar la libertad religiosa, la libertad que tenemos todas las personas de creer o no creer, que sea católico, que sea cristiano, que sea evangélico, tenemos que respetarle a todo el mundo su religión. Igualmente vamos a trabajar por el emprendimiento, porque de verdad tenemos que trabajar fuertemente para que las personas seamos emprendedoras. Vamos a formalizar el empleo y vamos a trabajar por el empleo. Este movimiento político expresó que analizaron la hoja de vida del abogado y su plan de gobierno. ¿Qué beneficiaría a esta población cafetera ubicada en el centro del departamento? Igualmente vamos a trabajar por el deporte, por la educación, por la cultura, por la recreación y ante todo vamos a trabajar por el paisaje cafetero. Vamos a rescatar el turismo y vamos a rescatar toda la parte turística y rural de Trujillo. Hoy para el partido Mira se siente con mucha alegría, con mucha felicidad saber que hemos respaldado a un hombre honorable, un hombre de familia, un hombre de principios, un hombre de valores y un hombre que lo va a hacer muy bien por Trujillo. Al tiempo señalaron que se hace necesario tener un alcalde al servicio de los residentes de Trujillo. Y más ahora que va a bajar el despacho al primer piso, lo va a sacar de la cueva y lo va a sacar al primer piso para que la comunidad lo vea y esté pendiente de toda la comunidad. Porque un alcalde debe estar siempre de frente con la comunidad, tomar decisiones con la comunidad, porque el alcalde es el empleado de la comunidad y el doctor Guerrero se ha comprometido y nosotros sabemos como partido que lo va a hacer. El partido Mira hace esta decisión por primera vez en la historia política en Trujillo. El partido Mira hace esta decisión por primera vez en la historia política.